contra Universitario de Deportes. Si no consigo eso amor, la lechuguita viene bien, yo soy vegetariano, me gusta sazonar muy bien, y cuando veo tu foto amor, me atoja la carne también. Dicen que estoy muy hermoso, y dicen que yo sirvo bien, y yo no me hago un loco amor, nunca me digas yo no sé, tú sabes lo que quiero, y vaya si lo sabes bien, y cuando veo tu foto amor, me atoja la carne también. Dicen que estoy muy hermoso, y dicen que yo soy vegetariano, me atoja la carne también. Dicen que estoy muy hermoso, y dicen que yo soy vegetariano, me atoja la carne también. Dicen que estoy muy hermoso, y dicen que yo soy vegetariano, me atoja la carne también. Universitario arrancaba con Ibañez, cuando aquí sufre la falta Antonio González, Ibañez en el arco, Balta, Galván, Molina, Rivas por derecha, Rabanal por izquierda, dos volantes centrales, González con Gregorio Bernales, Ardiles, el chato, el creativo, y arriba hurtado con Malinga Jiménez, casi el equipo titular. Ibañez tapando por primera vez en el año, aquí el desborde de Rivas, Malinga Jiménez que le pega desviado, el arquero de CNI, Ángel Venegas, ex arquero de Olímpicos, Somos Perú. Y bueno, la alineación del cuadro de CNI rápidamente, con Villafuerte, con Sánchez, Sanguinetti, Flores en defensa, Castillo, Vargas, Barrena, Del Águila, Valenzuela y Luna, los dos últimos como atacantes. Aquí Galván que no puede controlarla bien, aparecía el chato Barrena, el número 10, arriba los dos morenos, Luna y Valenzuela complicaron al conjunto Crema. El primer tiempo estuvo parejo, con situaciones para ambos conjuntos, un partido entretenido, la gente estuvo feliz ahí en el Max Austin, que luce realmente impecable, un estadio espectacular. Le pegaban esa última, el número 16, segundo del Águila, y aquí la respuesta del agua, esta personal, le pega finalmente. Penal, ¿no? ¿Quién remata Rivas? ¿Quién es? Me parece que es Ardiles, ¿ah? Ardiles, tienes razón. Ardiles, y existe un brazo extendido del defensor de CNI, si es penal, no hay nada que discutir en esa jugada, hay intención de... A ver, acá hay una toma que lo saca Villafuerte, ¿no? Saca el brazo, ¿no? Sí, Víctor Villafuerte es el que extiende el brazo, ciertamente para cubrirse, pero extiende el brazo de manera antinatural. Una posición, claro, que no es natural. Entonces, Gareca se ponía un poco molesto con el árbitro Jean Paul Jarana. Aquí otra para el cuadro Crema, centro de Rivas, cabezazo y hurtado, y ahí estaba Sánchez para sacarla cuando la pelota se metía. Para socorrer a su arquero, qué buen marco de público. Decía que 15.000 personas en el estadio, y se produjo un suceso, por lo menos decirlo curioso, ¿no? El árbitro no quiso salir en segundo tiempo. ¿Por qué? Porque si había buena asistencia le tenían que dar más plata. Ese era el acuerdo. Y como había un montón de gente, el tipo dijo, ok, dame lo que me falta. Sigue esperando. Sigue en el vestuario. Media hora demoró el entretiempo para poder reanudarse. Otra más para Universitario, se suma al ataque un defensa, Molina, y después Malinga Jiménez, una masita, le tiró al arquero Ángel Bené. Qué buena plaza va a ser Iquitos, en su momento depende nada más que de Ceneíno, el equipo dirigido por Jorge Machuca. Jorge Machuca, el que era preparador físico de Juan Carlos Oblita. Y que un tiempo atrás se dedica netamente al tema de ser técnico, consiguió el ascenso con Copsol, recordemos alguna vez. Y bueno, ahora tiene el reto con Ceneíno y Iquitos. Rivas había quedado en el mano a mano, pero no tuvo mucha fortuna en esa jugada, aunque salía a Viena el arquero del cuadro local. Mayer Candelo reapareciendo después de la fractura del quinto metatarsiano. Reemplazaba a Rivas y Lavarte también estaba ahí en la cancha, ingresó por Malinga Jiménez. Y le reclama, no sé si le reclama, pero le habla Galván a Machuca y conversaban acerca del suceso que te hablaba, que no salía el árbitro. Se demoró 15 minutos, ¿no? ¿15 qué? Adicional. Ah, ya, ok. 30 minutos se demoró. 30 minutos duró el descanso. Pero igual no cesaron los hinchas y aquí Universitario va a tener una clara. Candelo para Rabanal. Rabanal ingresa al área, le pega de zurda. Ahí está el portero Ángel Venega. A primer palo el remate de Rabanal. Mismo sistema para la propuesta universitaria, ¿no? Igual, 3-5-2. El partido le sirve, ¿no? Le sirve para que tape Ibáñez, agarre un poco de confianza. Atención con este faula porque va a dar origen a un tiro libre que finalmente va a convertirse en gol. Sale de la cancha Antonio González. Si la U jugaba en torneo, supuestamente, si se hubiera jugado fecha hoy día con este equipo, ¿pasaba algo o no? Bueno, hoy día Don Inera es muy importante, Erick, ¿no? Aquí está el gol de Juan Luna. El zurdo le pega fuerte, pasa la pelota por el medio de la barrera. Se abre la barrera y por eso se queja Ibáñez. Se puso una musculosa, dice, ¿no? Se remangó ahí el hombre, el también exjugador de... De la selección peruana. Ha estado en la sub-20. En aquella selección que fue con Rafa Castillo y que tenía... Se abre Rabanal, ¿no? Y después la reacción de Ibáñez es, digamos, lenta. No es una buena reacción del arquero que no espera. Me parece que salga la barrera. Igual a Ibáñez me parece que le faltó un poco de reacción. Y pasaba adelante el cine de Iriquitos. Yo sostengo la misma idea, Gonzalo, en el comienzo. Yo creo que la fecha se puede jugar tranquilamente. Sí, como la vez del Alcueca que acabó el sábado y el domingo estaba libre, ¿no? Bueno, a la... Pero en fin... A la cancha Gary Correa... Se mueren dos moscas y no hay campeonato. El chico que tuvo problemas con el corazón. Aquí, Valenzuela, con Balta, lo agarran ahí. George Foreman parece Valenzuela, ¿no? Oh, 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 oh. Me tarró, ¿no? Y después de esto van a comenzar las situaciones más polémicas. Uy, aquí sí el árbitro tuvo que ver en algunas jugadas. Para mí este es penal. Aquí lo patean a un lado. La pelota, dice el jugador, el defensa. La pelota, veamos la repetición. A ver, la falta de quién va a ser. Juberto, ahí le dieron un trabajo. Sin pelota. Sin pelota. No me queda... O sea, es penal ya, pero no me queda que... Me parece que el árbitro no la tenía tan clara. Mira, mira, el espía de apoyo ahí, pló. Sí, es penal. Mira, el defensor vía fuerte. Vaya que fue fuerte. Otra de la U. A ver, Labarte es el que va ahí por la derecha. Y el que llega a la área es Bernales. Saca el centro de Labarte. Bernales, era gol y le pega en la cara ahí a... Plena cara, le cae a Hugo Castillo, el número 6. Lo maltrató de cacharro. Ahí está Candelo, el centro. Galván se suma al ataque. La pelota en el travesaño. Ahí estaba finalmente el arquero Veneno. Sí, lucha Bernales, no llega a Hurtado y Veneno se queda con la pelota. La U buscaba el empate incesentemente y aquí va a haber penal o no? Labarte. Parece, ¿no? Da toda la impresión de ser penal. Sería bueno ver la reiteración de la jugada. El árbitro Jarana estaba de Jarana. Decía, siga nomás, siga. Bernales, una... A ver, a ver, a ver. Ah, toca la pelota. Toca la pelota. No es penal. O sí, atendó. Yo creo que nos salva la pelota el defensor, ¿ah? Ahí está. Pelota, ¿no? ¿Penal o no atendó? No, no es penal. No es penal. Atendor aquí es nuestro asesor de penales, ¿no? Ok. Le reclamaban de todo al cuarto hombre. Gareca estaba indignado. Bueno, si no era penal, parecía. Es una jugada que te deja... Claro, una jugada muy, muy, muy difícil de determinar, ¿no? Pero lo salva la pelota, como tú dices. Creo. Toca primero la pelota y bueno. Estamos viendo ya en reiteración, en lobo y todo, ¿no? ¡Otra más! Viene aquí el portero. Balta que cabecea, responde de nega. E iba a tener una más universitaria, esta, por ejemplo. El desborde y el remate que el arquero otra vez controla. Ya fue figura al final el portero. Este es Ardiles. Un chato Ardiles. Un metro sesenta y uno. Lavarte. Y esta vez lo salve el palo al arquero de nega. La toca el arquero también, ¿no? Y seguían los problemas con Foreman, ¿no? Sí, no, ya al final pedían el tiempo. Todos querían la victoria, por lo que sea amistoso. Todos quieren ganar, ¿no? Y Universitario va a tener esta, que está dormida. Se quedó estática la gente. Increíblemente quiere estrago dara, ¿no? Se lo tragó. Final de Jarana para Colegio Nacional de Iquitos. Mayer, ¿cómo te has sentido? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Molestó en algo la lesión? No, afortunadamente no. ¿Hubo algo de miedo de volver a las canchas? Al principio, te da temor, pero bueno, ya estamos aquí. ¿Estás listo? Esperemos que sí. ¿A dónde vas hay gente que te reconoce, que te grita, que te lienta? Sí, lástima no pudimos ganar. Tuvimos muchas para ganar. Lamentablemente no se pudo. ¿Hubo algo que ver el árbitro? Bastante, ¿no? ¿Por qué no salía el árbitro a dirigir el segundo tiempo? Bueno, según he escuchado, parece que había un problema de paus. Un problema de paus. Sí, sí, sí. ¿Y por eso el retraso? Así es, efectivamente. ¿Amistoso o no, CNI le rompió el invicto a Universitario de Puerto? Sí, y es muy importante porque imagínate cómo va a crecer la autoestima del grupo y la afición ahora nos va a seguir más acá en Inquitos. Es una linda plaza, un lindo estadio y nosotros hasta el momento no perdemos ni un partido también. Me parece que algo de billete. Vieron que había jugadores importantes y pidieron más. Ellos son las estrellas ahora. Increíble, todo es fútbol.